Hola, esto es Hanout Home. Si nos estás siguiendo en Google Plus, canal de YouTube y demás, sobran explicaciones, salvo que pinches ahí donde nadie pincha debajo que pone más información. Y estará la mío y la descripción de este vídeo, enlace a los expertos que vienen con nosotros y demás. Eso es algo que nadie hace. Pincha y ya verás que hay un montón de información por ahí. ¿Qué estás en ebooks u iTunes u otro canal? Igualmente. Pincha en más información y aparece pues todo lo que había en YouTube y quizás alguna cosilla más. Y no sigo diciendo de que a la web y demás, porque tú lo que quieres es saber mucho de agua, virus, seguridad y como es primera semana de mes, pues nosotros como cada mes nos dedicamos la seguridad a los virus y ayudarte a aprender un poquito más cómo estar seguro con tus dispositivos, navegar en internet y que no te la den con queso. Y ya no nos entretengo más y vamos a lo interesante que es hablar con nuestros expertos. Y primero que todo, saludar a mi compañera. Muy buenas Buenas noches, Yolanda. Hola Antonio. Pues nada, una semana más estamos aquí ya con Janautón y bueno, esta noche pues como tú lo has dicho, nos toca hablar de seguridad informática y para eso pues hemos reunido a cinco expertos en este terreno como son Cristóbal del Pino, Eduardo Arriols, Edu Sánchez, Luis Aiz y Roberto López que bueno, pues algunos ya repiten aquí en Janautón, otros no, pero todos ellos pues eso, son unos profesionales de la seguridad, del mundo hacking. Y esta noche pues toca hablar un poquito pues de esas tendencias, ¿no? De malware que se producen, de esas, por desgracia, estafas online que también son muy habituales, virus informáticos, todo ese tipo de cosas. Entonces así que un poco para empezar, aunque vamos a ir desgranando poco a poco cada cosa, sí que me gustaría una valoración inicial de todos los invitados, ¿vale? Empezando, empezaremos por Cristóbal, ¿no? Por el orden alfabético que nos da, una valoración de cómo veis en la actualidad, o sea, los ciberdelincuentes están más animados de la cuenta, menos, ¿cómo ves un poco tú una valoración de cómo está la cosa? Y justamente el otro día hablábamos con compañeros míos del trabajo de que pareciera estar muy de moda el atacar a empresas o robar datos o el lado criminal de lo que es la informática. La verdad está todo, como avanza la tecnología muy rápido, no se le presta mucha atención a lo que es la seguridad, entonces está todo muy vulnerable. De hecho, hace poco que salió el iPhone 6, ya venía con fallas de seguridad, el iOS 8 venía con fallas de seguridad. Como avanza tan rápido la tecnología, no le prestan atención tanto a lo que es la seguridad, sino al vender, a la demanda, o sea, van directo a la demanda. La verdad, a mí pensar está todo muy fácil hoy en día. Está todo muy vulnerable. Madre mía, has comenzado directo al cuello. Has nombrado el iPhone 6, que ya viene de por el iPhone 6. Es lo más reciente, es lo que pasó más reciente, así a gran escala. Y, bueno, también pasaron otras cosas, vulnerabilidades muy grandes, pero era para dar un ejemplo de que se va directo a la venta, a la demanda, y no se piensa mucho en un plan de seguridad y que lo que debiera tener al mercado sea realmente testeado en cuanto a seguridad. Si en el minuto 3 estamos dando este ejemplo, en el minuto 55 ni te cuento, porque el contador de la audiencia te digo que se está poniendo como un ventilador. Claro, hay que ir, lógicamente, desgranando esos temas, pero como para no nombrar el iPhone 6, ¿no? Con todo, con lo que hemos visto estos días. Pues a ver, Eduardo, tu valoración de cómo están las cosas ahora. ¿La ciberdelincuencia va en aumento o cómo lo ves tú? Bueno, pues después de lo que ha dicho también Cristóbal, aparte de las vulnerabilidades que ya están, que cada vez se descubren más y demás, ya no solo también eso, sino que la gente tiene tan poca conciencia de seguridad que, aunque haya medidas de seguridad, mucha gente no las conoce. Entonces, no hace falta utilizar vectores de ataque que sean más menos sofisticados, sino que muchas veces con phishing, con ingeniería social, cosas que son muy sencillas, la gente acaba picando. Entonces, muchas veces creo que los tiberciminares utilizan eso, porque tal vez tú te centras en una empresa y puedes llegar a atacarla, pero tal vez es más fácil atacar a muchísimos usuarios que no tienen esas nociones de seguridad. Pues, a ver, Edu, y tú, o sea, vamos a hacer ese barrio inicial valorando un poco todos, ¿no? Para poner en situación. Así es que te toca, Edu. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, como han dicho los compañeros, sobre todo Eduardo, el tema de la gente de la concienciación es bastante importante, porque da igual lo seguro que sea un sistema que siempre el labón débil de la cadena es el usuario, ¿no? A día de hoy la ingeniería social es lo que está más de moda y, sobre todo, con el tema de los dispositivos móviles lo tenemos muy, muy, muy al día, ¿no? Sobre todo los troyanos que se están desarrollando y todo el malware va orientado a temas de troyanos bancarios y malware de ese tipo. Y la mayoría de ellos infectan a lo que son nuestros terminales móviles, pues, gracias a la ingeniería social y a ese labón de la cadena débil que somos los usuarios. Sí, ahora el tema de la ingeniería social da para tanto y va a salir ahora tantas veces, pero a ver la valoración que nos aporta Luis. Desde tu terreno, ¿cómo ven la cosa? ¿Hay muchas estafas? ¿Hay mucho mal por ahí? No vamos a conseguir que vayan a misa, que decía un jefe mío. A ver, la cantidad yo creo que tampoco es que aumente o disminuye a mucho. Lo que van haciendo es ir a por la fruta madura, ¿no? Por la fruta que esté más fácilmente accesible. Y eso, pues, a veces son los usuarios o a veces son otros sistemas. Los usuarios han sido tradicionalmente uno de los puntos más débiles. Primero directamente y cuando ya hay una cierta conciencia, aunque siguen, sigue habiendo, sigue habiendo intentos de engaño, pues, cada vez, cada vez la gente está más concienciada y ya, pues, son más elaborados los, los engaños cada vez son más elaborados o ni siquiera son engaños, sino que te lo van haciendo por debajo, ¿no? Estamos viendo cómo van evolucionando. Y, efectivamente, también la otra tendencia es a ir hacia temas más corporativos, ¿no? Hacia si no lo consiguen en los usuarios o no lo consiguen en las grandes empresas, pues, a lo mejor en las medianas que dan servicio a las grandes, ¿no? Hemos visto hace poco casos en Estados Unidos de eso de utilizar, sobre todo, proveedores que pueden ser más confiables como punto intermedio para llegar a otros objetivos más jugosos, ¿no? Y vemos también que, por ejemplo, pues, van cambiando. Antiguamente, si veis los informes de la Antifixing Working Group, pues, hace años, al principio, prácticamente el 100% o el 90% iba dirigido a bancos, pero cada vez más van dirigidos a otros objetivos, hacia cogernos las cuentas de Google, cogernos las cuentas de otras redes sociales, pues, porque, pues, bueno, pues, también han encontrado manera de sacarle rendimiento. Vemos que se diversifican. Sí, claro, van, quieren ir por delante, entonces, diversifican en la forma de hacer mal, lógicamente. Pues, Roberto, en esta valoración inicial, por, vamos, por orden alfabético, te ha tocado hacer la última valoración. A ver qué aportas de los compañeros, si estás de acuerdo, discrepas en alguna cosa. Pues, yo en vez de hablar un poco del usuario final, que al final siempre... Uy, el micro. No te escuchamos, Roberto. A ver. ¿Se me oye? Ahora sí. Ha habido un momento que no se te escuchaba. Estaba diciendo que me voy a centrar en la parte de la tecnología, que los criminales cada vez están teniendo más trabajo y cada vez se están desarrollando nuevos dispositivos inteligentes nuevos, con lo que se van a empezar a poner las gotas, porque con el concepto del Internet de las cosas, al final todo va a estar conectado, todo van a ser sistemas operativos, todos van a poder tener fallos de seguridad y, pues, también otro tema es que muchas empresas cuando desarrollan dispositivos, pues, comodidad para el usuario, para las aplicaciones o para ahorrarse dinero, pues, utilizan Android, que está muy bien por otra parte, pero por otra parte, pues, ya se conocen, pues, códigos maliciosos para Android, entonces puede llegar a ser más fácil dispositivos nuevos que puedan llevar a Android, como pueda ser una televisión o una grabadora, que en un futuro aparezca malware para ese tipo de dispositivos nuevos. Sí, no, con lo del Internet de las cosas es un tema que ya estuvimos viendo aquí en Hanauton, pues, lógicamente, ahí se despliega mucho más, ¿no?, porque más accesible a muchos más dispositivos que, al disponer de Internet, de conexión a Internet, pues, también se exponen a todo lo que hay por ahí. Pues, para ir desgranando ya un poquito los temas, ¿no?, como titulamos un poco por, pues, eso, este Hanaut, ¿no?, pues, dijimos estafas online, ransomware y otros males. Pues, vamos a ir detallando un poquito, vamos a ir entrando un poco, ¿vale? Entonces, quizá hay mucha gente que lo del ransomware o el virus de la policía, conocido así, vamos a empezar por ahí, ¿no?, detallando un poco. Hay mucha gente que igual se pierde, es un tipo de estafa, ¿no?, que se comete por Internet, ha estado muy viva en la web y ha saltado a los móviles. Y sí que me gustaría empezar un poco por ahí para la gente, ¿no?, advertir a gente que no sabe de qué se trata o en qué consiste el virus de la policía, explicarles qué es y qué hay que hacer, o sea, cómo hay que actuar primero para prevenirlo y si han resultado pues engañados y han picado, ver un poco las soluciones. Así es que se abrió ya el orden alfabético, ya lo hemos respetado ahora, el que prefiera empezar por este tema y vamos completando entre todos. Sí, una cosilla, Yolanda, y de paso que aclaren que lo de la policía es por otra cosa, ¿eh? Sí, sí, pues por eso que se llama virus de la policía, pero que vamos, que es como para picar, exactamente. Es de la policía igual que las cartas de phishing vienen del departamento de seguridad de Tuanko. Igual. Igual, pues bueno, vamos a explicar en qué consiste ese tipo de phishing, ¿no?, para intentar engañar a la gente. A ver, ¿en qué consiste el virus de la policía? Que nada tiene que ver con la policía, la policía no infecta ese virus. Consiste en darle miedo a la víctima, porque lo primero que ves es una máquina en la que te dice que por X motivo el FBI o cualquier policía te está buscando, entonces lo que le genera en la víctima es miedo, es, uh, me están buscando, ¿qué cometí?, ¿qué delito hice? Y todo arranca por ese lado. Lo que ustedes le dicen virus de la policía tiene un nombre, es ransomware, que la finalidad del ransomware es el lucrativo, o sea, es yo te bloqueo la computadora diciéndote que cometiste un delito, te pongo miedo diciendo que soy del FBI y lo que te pido es que pagues por ese delito que cometiste. Y así se empieza el engaño en cuanto a la víctima, a la persona, generándole miedo. Pero salta normalmente por, ¿qué salta?, por el correo electrónico, accediendo a algunas páginas, vamos a explicarle a la gente, ¿cómo suele saltar esto?, ¿cómo llega a la gente esa comunicación? Puede ser por cualquier lado, puede ser por atrás de una página web que esté infectada y que te infecte la máquina, o una página web, sí, maliciosa, puede ser a través de un mail y que un mail te redireccione hacia cualquier sitio web malicioso, o que te envíen un archivo malicioso, que vos te lo bajes a tu máquina, lo ejecutes y lo que automáticamente hace es bloquearte la sesión de, o sea, bloquearte la computadora y no te deja hacer nada hasta que no pagues lo que es el monto que te solicita. Hasta algunos, que son un poco más dañinos, te encriptan el disco, entonces vos después ya no puedes acceder ni siquiera a tus archivos y eso, la única manera de solucionarlo es borrando todo en la computadora y reinstalando eso, o sea, es una reinstalación limpia y para esto tus archivos están encriptados y si no pagas, nunca vas a recibir lo que sería el aquí para esa encriptación. Sí, pero es decirle a la gente, o sea, no es pagar, porque el engaño igual pagas, pero no te va a llegar, o sea, hay que advertir a la gente que te llega eso, que te bloquee el ordenador, que te lo infecta, pero que no quiere decir que porque pagues esa multa que no se pueda extender, no sé, vamos a decir, aquí en euros a lo mejor, no sé si son 100, 200, no sé lo que pueden pedir exactamente, pero que no es la solución que paguen porque no les va a solucionar nada, se van a quedar sin el dinero y con el ordenador bloqueado. No, lo primero que yo recomendaría es acercarse a una persona que sepa de tecnología, que sepa de computación, que sea un allegado tuyo, una persona de confianza y consultarla, porque si está mal desarrollada lo que sería el malware, el virus en este caso, si está mal desarrollado, hasta podés reversearlo y encontrar la key dentro, ya ha pasado, que han hecho ransomwares en los que la key está dentro de lo que sería la aplicación, dentro del código. Y reverseándolo, llegaron a la key y con la key esa ya la podés desbloquear. Si está bien hecha la aplicación maliciosa, no va a haber manera de solucionarlo y la forma más sencilla es hacer una reinstalación. Pero si también tiene encriptación, vas a perder todos tus archivos. Pero bueno. Decías tú que muchas veces la solución no era pagar, pero también depende del caso, porque se ha hecho ahora un poco más famoso cuando el virus, el ransomware, este tipo de malware, se ha hecho más famoso con el virus de la policía, pero por ejemplo en empresas, cuando a lo mejor es una pequeña empresa en donde en un solo servidor tienen alojado toda la información correspondiente a la empresa, pues cuando te ocurre este tipo de incidentes, si no hay ningún medio de recuperar esa información, la única opción que te queda es pagar para poder recuperar todos los datos y todos los filtros de tu negocio, porque a lo mejor tu negocio depende de esa información que te han bloqueado, que te han cifrado. Entonces, si no puedes por ningún medio recuperarla, pues te queda pagar o cerrar la empresa. Claro, lo que decía Cholanda, que estuvo muy bien, es que no necesariamente porque vos pagues te van a desbloquear todo, o sea, te van a desencriptar el disco. Entonces, jugas con eso, yo te pago, pero no estoy seguro si me vas a desencriptar. Entonces, estás confiando en una... Sí, decía Cholanda. Sí, aquí creo que podríamos hacer dos divisiones dentro del ransomware, que es una para usuarios finales y otra para lo que es empresas, como bien comentaba Roberto, porque por una parte existen, pues, bornes de distribución que distribuyen este tipo de malware para obtener al fin y al cabo, pues eso. Pequeñas cantidades de dinero, pues mediante... cuando el usuario coge a lo mejor y te ha metido en una página pornográfica, tienes que pagarme esto para evitar la multa y demás. Entonces, lo que hace un poco asustar al usuario para que haga una pequeña, un pequeño pago de dinero e incluso bloquearte el ordenador. Pero a nivel de empresa, como dice Roberto, se dan casos a los que te encuentras que a lo mejor esa empresa no utiliza ningún medio proactivo y a nivel de seguridad no tienen una mera copia de seguridad de temas de contabilidad o datos de clientes y no les queda otra que hacer el pago. Incluso hay tipo... este tipo de malware a veces te mete presión porque te ponen... los cibercriminales te cogen y te dicen, pues tienes 24 horas y en 24 horas, pues la clave con la cual se han encriptado, la vamos a eliminar y entonces pierde los datos, ¿no? Meten un poquito de presión. Entonces yo dividiría entre lo que es esos dos tipos, dentro de lo que es los usuarios finales y lo que son temas de empresas que es algo ya más serio y estoy diciendo no pagar, no pagar. Pero es que hay veces que no le queda otra salida, como bien dice Roberto. ¿Qué pasa? Que es jugar... es... es... entras dentro de un juego. Si vos le pagás, la persona puede seguir extorsionándote porque sabe que es valioso para vos. Entonces yo te pago para que me lo desbloquees, pero yo criminal, sé que para vos es importante, entonces te pido más plata. Y ahí entras en un juego. Claro, pero después de pagar, lo que hay que hacer es intentar eliminarlos y no formatear el ordenador y establecer unos buenos sistemas de seguridad para que no vuelva a ocurrir. Claro, yo personalmente no pagaría. Y si... y... si no tengo un backup, tendré que trabajar el triple para volver a estar en la situación en la que estaba antes del malware. Porque pagar, entras en un juego de que yo te pago ahora y vos mañana me podés venir a extorsionar. Y no... aparte tampoco sabés si el malware ese... eh... que hizo con los archivos. Con todos tus archivos del disco, si los tomó una copia o no. Entonces ahí ya entras en un juego con el... con el... con el criminal. Más vale prevenir. De las dos cosas, eh... los backups. Evidentemente si eres una empresa y no tienes backup, eh... pues mal vas. Si eres un particular también, ¿no? Pero... los backups. Y luego, eh... dado que el... dado que la... el mecanismo más habitual es ejecución de algo, pues lo de siempre. No... no se ejecuta nada que te venga de un enlace, nada de que te venga... aunque te lo envíe tu servicio técnico, aunque te lo envíe, que pasaremos a lo mejor si queréis también a ese otro tipo de... eh... de engaños. Otro que está ahora bastante... bastante de moda. Por lo menos... por lo menos en otros países anglosajones. Yo no sé aquí en... eh... en los hispanohablantes. No sé si está llegando todavía. Eh... que es el soporte remoto de Microsoft. ¿Vale? Hacerse pasar una llamada o recibes un correo para que te pongas... eh... el... el servicio técnico de Microsoft directamente, eh... que nunca... eh... nunca... nunca hemos conseguido... eh... como... como usuarios finales que Microsoft nos diese soporte y sin embargo ahora... eh... se ponen en contacto con nosotros, ¿no? Pues... vemos... vemos que cuando las cosas son raras, que nunca nos han pasado... pues... eh... tenemos que empezar a sospechar. Si nunca... si no... si no teníamos manera de... de... de llamar al señor Microsoft para que no nos arreglase nada... eh... ¿cómo es que ahora el... el señor Microsoft se pone en contacto con nosotros? ¿Vale? Es otro... otro tipo de... de engaño también... eh... que puede estar ligado con este ransomware... eh... eh... porque al final o te roban datos... o te... o te instalan... eh... este tipo de... este tipo de ransomware... para luego... para luego... eh... pedírtelo. ¿Vale? Entonces... eh... yo no sé... no... eh... ya os digo... aquí en España... o en... o en... o en países... eh... latinoamericanos... yo creo que... que no está llegando tanto... pero... en... en... en países... eh... en Inglaterra... y en Estados Unidos... sí que... sí que... sí que está bastante activo. Sí, como bien decís vos... eh... ahí estás interpretando el eslabón más débil... como decían anteriormente... y juegan mucho con la ingeniería social... eh... también pasa esto mucho en las redes sociales... cuando hay una noticia que es furor en la red... lo que hacen es aprovechar esa noticia... para enviarte malware... y todo a través de las redes sociales... eh... estamos... dentro de lo que sería la ingeniería social... pero a través de la red... Sí... Acabo de decir una cosa realmente... bueno... todo es importante... pero esta... a mí especialmente... es uno de mis pequeños caballos de batalla... Ingeniería social... ¿Por qué barrámanos... somos tan crédulos... con todo lo que nos... suelta cualquiera... venga de donde venga... y si está ángel... parece que viene ya bendecido... vamos... descárgate esto que va a hacer no sé cuánto... eh... eh... lo tenéis mucho más... ¿A ver quién estáis? Ahí hay una... ahí hay una... una serie de conceptos y de premisas... que son las que hacen que... que la ingeniería social en este caso... surja tanto efecto... eh... las premisas son bastante sencillas... ya que a toda persona nos gusta que nos hablen de manera educada... eh... otra es que nos gusta siempre ayudar a la gente... ¿no? Siempre... si tú... si a ti te llama una persona... y te habla con buenos modales... eh... eh... y te pide ayuda... nos gusta ¿no? el hecho de... 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 de poder ayudar a una persona... y... básicamente esas son algunas de las... de las cosas por las cuales nosotros... eh... a la hora... la ingeniería social funciona ¿no? el hecho de que nos puedan llamar de un servicio... un supuesto... servicio técnico... y que al final un usuario termine... dando... dándote la clave... como lo ha podido pasar algún compañero mío... en alguna auditoría... en alguna auditoría de ingeniería social... y... 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 no te lo crees ¿no? una ingeniería social que te coge y te diga un usuario de una empresa... y que te... de tu contraseña y tu usuario... diciéndote que te está llamando el servicio técnico de tu empresa... porque antes... ha hecho un... una investigación de... quiénes son tu... tu servicio técnico... en fin... la ingeniería social... eh... a día de hoy... él es la voz más débil... porque ataca sobre el usuario... y... y si... y si además de ser amable... es... es... rusa... tiene 20 años... pues... ya ni te... ni te... ni te cuento ¿no? sí... pero la... la gente está eso de ingeniería social... y funciona... y es amable... y todo... pero ¿qué es la... es que habrá gente que diga... pero ¿y eso de la ingeniería social? ¿qué es? os hemos dicho la cara amable... que te saluden... una rubia de 20 años... eh... o un rubio... o lo que sea... el engaño... el engaño... obtener información... mediante el engaño... el ejemplo... el ejemplo... más claro... lo tenemos cuando nos llaman... a lo mejor... por teléfono... intentando... hacerse pasar... por tu compañía de... de telefonía... para pedirte datos... pues... mediante el engaño... intentan obtener datos tuyos... que puedan utilizar... para algún tipo de estafa... vale... y como... lo de... ingeniería social... por ejemplo... en un proceso de... de test de intrusión... en una empresa... pues sería por ejemplo... disfrazarte... para pasar desapercibido... en la empresa... y conseguir un... acceso a esta... pues... ya puede ser... como un mensajero... que vas a traer un paquete... unas flores... o lo que sea... o... como un fontanero... lo que sea... intentar engañar... de alguna manera... a la gente de seguridad... que está en la entrada... para que te dejen entrar... por ejemplo... yo... yo de esas... tengo... tengo algunas del mundo físico... vale... que... que son... eh... cuando vemos que... que... el tipo de engaños... que se hacen... eh... en el mundo virtual... eh... al final está todo... está todo inventado... eh... yo recuerdo que nos contaba... un compañero... que era un banco... precisamente argentino... que... que... para los que no hayáis estado... allí... eh... el tipo de sucursales... que tienen... son... muy diferentes... de las de aquí... aquí suelen ser... pequeñitas... y muy abundantes... allí hay... hay sucursales... enormes... enormes... yo he visto... sucursales de... de 30... 40 puestos... de... puestos de caja... eh... pues en... en una... en una de ellas... una sede... una sede central... de estas edificios... antiguos... eh... llegó un señor... eh... bien trajeado... con su maletín... encontró... uno de los... una de las mesas... vacías... se sentó... y puso... delante... eh... pues el letrito de... eh... recaudación de impuestos... lo que fuese... lo... lo que tocase... lo que tocase en aquel momento... en... en... en Argentina, ¿no? estuvo toda la mañana... recogiendo... dinero... de los clientes... que iban a pagar... el impuesto... correspondiente... eh... y cuando llegó... mediodía... se fue... eh... eso... eso... eso que es... eso es un phishing... o... o... eso es un carácter de los que funcionan todavía... o sea... se estaba muy... o no... muy offline... estaba físicamente allí... que el... que no... que está todo... que está todo inventado, eh... o... también... también tenemos otros que son... eh... hacen... en vez de phishing... hacen farming... los que conozcan... los... para los que no sepan lo que es el farming... farming viene de granja... de cómo te llevan... estabulado... eh... el... el ganadero te lleva al corral... al corral que quiere, ¿vale? Pues ese... ese farming es... eh... un... un tipo de... de engaño... tecnológico... que consiste en que... te cambian... eh... o bien localmente... o bien en tu proveedor de internet... eh... la dirección... numérica... a la que... a la que la... la dirección... de la URL... de el... de la entidad que corresponda... eh... pues... te dirige... entonces... en este caso... lo que... lo que hicieron... había mucha cola... en el... en la oficina... y... y llegó también un señor... le dijo... acompáñeme... por favor... que ya veo que... está usted aquí esperando... y... y usted es un buen cliente... acompáñeme al... al... al primer piso... que allí le atenderá... muy amablemente... la señorita... eh... Carolina... y... la señorita Carolina... buenos días... buenos días... ah... pues muy bien... que quería usted hacer... ah... no... pues venía a hacer un ingreso... ah... pues aquí le dejo... mira... rellene esta encuesta... mientras... eh... le... le... le atendemos... eh... eso es un farming... vale... hay farming... hay fishing... mmm... tenemos timos... timos de la estampita... tenemos timos del tocomocho... eh... todo lo que se ha hecho... en el mundo físico... eh... se vuelve a hacer... en el mundo... en el mundo virtual... lo que pasa es que bueno... pues eh... ahora no hace falta irse a... a... a la plaza de Atocha... eh... como... a... 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 a ver los que llegaban del pueblo... eh... en el tren... sino que lo puedes hacer... eh... desde cualquier sitio... pero vamos... está... está... está todo inventado... sí... o sea que el timo de la estampita... en lugar de la plaza mayor... te lo hacen en las redes sociales... que es donde pasa todo el mundo... hoy en día... ¿no? un poco... un poco eso... y luego también está... ¿no? el... el malware también que llega por publicidad... ¿no? cuando son los reclamos publicitarios... ay... es que ha caído... ha caído Luis... justo... habíamos perdido la conexión... justo... Luis... sí... discúlpame... pero le he dado a colgar... en vez de al mute... nada... decía que... que el comentario que tú habías hecho... ¿no? de que en vez de la plaza mayor... ahora... sucede en las redes sociales... que es donde pasa toda la gente... pero bueno... de todo lo que has comentado... ¿no? de que del mundo offline... ha pasado al online... y está todo inventado... y nos parece nuevo... pero... se reinventa la rueda... en online... y parece que nos hace más daño... o nos llega diferente... también por publicidad... ¿no? también existe la publicidad engañosa... ¿no? de... yo que sé... que te quieren... solucionar... todo... ¿no? para que piques en un anuncio... y así te infectas de malware... ¿no? también... para que... cuando pones el anuncio... tú pones un anuncio... y... y de repente... viene alguien... a... inmediatamente... que quiere comprártelo... y que quiere hacer... vendas lo que vendas... te intentan... te intentan... eh... contactar contigo... conseguir datos... eh... simplemente porque has puesto el... el anuncio... eh... se dirigen a ti... aprovechan... aprovechan... eh... que estás pidiendo... que ese... la gente se ponga en contacto contigo... o sea... también ahí hay que tener mucho cuidado... no solamente cuando... tú te diriges a un anuncio... sino cuando tú pones un anuncio... ahora... ahora que has sacado... Luis... el tema de... de las ventas por internet... una de las cosas que... que... a la que más he dedicado... los cibercriminales... tienen una red completa... de personas... que... que buscan... muleros... es decir... eh... yo pongo por ejemplo... un anuncio en internet... que puedo vender... una bicicleta... una moto... por equis precios... y automáticamente... ellos tienen redes... de... de trabajadores... de cibercriminales... que lo que se dedican es... a captar gente... de tal forma que... digan... pues mira... eh... la bicicleta o la moto... la vendes por 500 euros... y ellos te ofrecen... eh... dos mil... dos euros... entonces... te hacen un envío... eh... de manera... Western Union... o sea... te piden... que recoja un... un cheque bancario... por ejemplo... estoy hablando de un caso real... que... que... me ha ocurrido... te... te... mandan un cheque bancario... para que tú lo cobres... y lo que estás haciendo es de mula... es decir... tú cobras el cheque bancario... con más importe... de lo que vale tú... tú... tu... tu objeto que vendas... y te piden que le hagas un ingreso vía... Western Union... con... con el resto del importe... es decir... si yo pedía 500 euros... me mandan 2000... y ahora yo los cobro esos 2000 euros... y que le manden los otros 1500 euros... lo que están consiguiendo es blanquear dinero... a través de la persona... que está vendiendo ese producto en internet... están... y eso te demula... es automático... si vosotros ponéis cualquier anuncio... en internet... con... un precio en torno a los 200... 300 euros... y... vaya vez que va a llegar algún mensaje... eh... nigeriano... algún... eh... mensaje de... de Google traducido... en un mal castellano... ¿no? que te huele mal... te va a empezar a pedir datos... y sobre todo eso... lo que quieren es... eh... utilizarte para blanquear dinero... y que la cadena... en caso de que sigan a... a esa persona que ha hecho el fraude... eh... termine en ti... porque... ¿dónde desaparece? en el momento en que tú haces un pago anónimo por Western Union... pero yo he cobrado... X dinero... que me han mandado a ellos... por un cheque bancario... que a lo mejor ese... cheque bancario... la han... la hemos tenido de manera fraudulenta... o los datos bancarios de otra persona... que se la han robado... mediante phishing... ¿no? y estas redes funcionan así... y a día de hoy están muy presentes en la red... a ver si... 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 de manera de blanquear este dinero... como comenta... Eduardo... pues... sería cuando te ofrecen un trabajo... que... tu trabajo consiste... en que te ingresen una cantidad de dinero elevada... a lo mejor de... por poner una cifra... cinco mil euros... y tú tienes que ingresar cuatro mil ochocientos... en otra... de Western Union por ejemplo... de métodos que no sean traceables... y también es un poco lo que decía Luis... que son los timos... que... pues muchos timos que se han hecho en la vida real... se están haciendo ahora en internet... pero entonces tú en internet... te tienes que dar cuenta... que si es una cosa... que en la vida real... no harías... alguien a ti te ofrece... que un trabajo es... coger cinco mil euros... todos los lunes... llevarlo de Madrid... a... a Valencia... y quedarte una comisión... dices... ¿por qué no hace una transferencia bancaria? a lo mejor el dinero ese... no es muy legal... entonces si en la vida real... te darías cuenta de que... puede ser sospechoso... pues tampoco lo hagas en internet... A ver si me ha quedado a mí claro... y supongo que a mucha gente que nos está viendo... entonces es... yo voy a poner... por ejemplo... pongo mañana un objeto a la venta... una cámara fotográfica... doscientos... trescientos euros... la vendo por internet... por ejemplo... ¿vale? entonces... esos ciberdelincuentes... ven mi anuncio... se ponen en contacto conmigo... ¿no? para... y te mandan dos mil... y dicen... ay... que me he equivocado... que no eran dos... que eran doscientos... que no... que eran dos mil... ah... pero era... es un engaño de que se ha equivocado... o sea... y tú como eres una chica... tú como eres una chica buena... ¿vale? cuando recibes ese cheque... que lo has cobrado... dices... ah... no... espera... pues devuélveme... devuélveme los mil ochocientos... ¿vale? y tú le devuelves los mil ochocientos... por... por un Western Union... o por algún... money transfer... que no deje... que no deje rastro... ¿vale? porque tú eres una chica buena... tú querías vender la cámara... por doscientos euros... se ha equivocado... al pagar por Paypal... o por lo que pague... ha puesto un cero de más... y... y al día siguiente... al día siguiente... te pone el anuncio... y al día siguiente... tienes tres o cuatro... y dices... por dios... ¿por qué no he vendido yo antes la cámara? claro... entonces esto le hace a la gente picar... y entonces por ejemplo... una persona... ese sistema... devuelve los mil quinientos... ¿no? hemos dicho... más o menos... o mil ochocientos... lo devuelve... se queda más o menos tranquila... pero luego... ¿no? si hay un rastreo es lo que hemos dicho... a quien van a llegar... es a esa persona... que ha actuado de buena fe... devolviéndose dinero... pero que ese dinero... ya no se puede rastrear más allá... y no... y figura... digamos que... la responsabilidad legal... recaería sobre esta persona... que es la que se supone... que ha estado blanqueando dinero... sin saberlo... ahí se pierde... ahí se pierde la cadena... si empiezas a tirar del hilo... al final... en cuanto se hace un envío... por Western Union... o algún tipo de pago... el otro día... estaba viendo... y... ha aumentado... en los países... en los países europeos... ha aumentado un montón... este tipo de negocios... de empresas... tipo Western Union... para... pago anónimo... pues ahí... hay un montón... de crecimiento... en este tipo de empresas... Pues eso... eso es una buena advertencia... porque habrá mucha gente... ¿no? que... que le pueda... que le pueda llegar esto... o sea... lógicamente... cuando te ingresan 2000 euros... 200... ahí puedes sospechar... pero habrá mucha gente... que le haya ocurrido... o incluso que esté... que esté viendo un poco... cómo funciona... otro tipo de estafas... así... en las que más comunes... o que veis... que se están extendiendo ahora... igual que hemos dicho... esto de los muleros... y los casos que hemos comentado antes... que se estén produciendo... para advertir a la gente... Hombre... está la típica... hay una estafa... que yo además... lo vi como hace un año... por ahí... me parece que fue... un reportaje... no sé si de televisión española... que... te envían un correo electrónico... hay así de las dos... más comunes son... que te envían un correo electrónico... de que te ha tocado una lotería... en la que nunca has jugado... y te dicen... pues te ha tocado un premio... y tú dices... hostia... a ver si... oye... si me regalan un premio... no voy a decir que no... y te están así... hablando contigo... un determinado tiempo... para ganarse tu confianza... cuando ya la tienen... dicen... bueno... ya solo tienes que... para conseguir este premio... de 3000 euros... o de 5000... solo tienes que pagar... un trámite... de un papeleo... de 50... 100... 200 euros... o lo que sea... y tú ya... ya que te lo has creído... al final pagas... los 50 euros... y qué pasa muchas veces... que cuando pagas una primera vez... te siguen engañando... a lo mejor si te han dicho que el premio era... o una herencia de una tía que nunca has tenido... de 100.000 euros... primero te hacen pagar 50... siguen hablando contigo... luego allá al final... el último es de 200... luego ya te dicen... vente al país a otro país a recogerlo... y cuando llegas al otro país... a recogerlo... te dicen... oye... al final tienes que pagar 2000 más... y te lo damos... y... y estás ahí... que al final pues... hay gente que pica... desgraciadamente... pero... pero no te dan 5000... te ofrecen... por lo menos... por lo menos 10 millones... si no... yo por lo menos de 10 millones... ni... por lo menos de 10 millones... ni me muevo... otro tipo de etapas... que con las que ha dicho Roberto... serían... de por el estilo... serían... las que se producen muchas veces... en páginas de citas... es decir... tú conoces a una persona... la rusa... la típica rusa... exacto... tú no ligas normalmente... y ligas por internet... ya la hemos encontrado... exacto... y te llega una persona... empieza a tomar confianza... tal y cual... y al mes te dice... oye... quiero ir a verte... por ejemplo... eso pica también... muchísima gente... y otra también... que suele pasar mucho... y tal vez ahora más... un poco... por la situación que estamos viviendo... son las ofertas de trabajo... es decir... a ti de repente te llega una oferta de trabajo... estás buscando otro trabajo... y te dice... mira... tenemos una oferta de trabajo... en el extranjero... o en otro país... entonces... adelanta una cierta cantidad... para trámites... o para lo que sea... de tal forma que... cuando la pagues... ya le estás dando el dinero... a los criminales... cuando tú vas... no hay nada... ¿vale? realmente es falso... y el... otro ejemplillo... que me acuerdo ahora... precisamente... y está bastante de actualidad... eh... aprovechando que iban a rodar... aquí cerca... en Sevilla... eh... una... una parte de Juego de Trono... no sé si conocéis... aprovecharon... eh... para hacer una web... con... el tema de hacer casting... y eran casting falsos... ponían un número... un número de teléfono... que era de coste elevado... y la gente llamaba... pues claro... interesaba en hacer el casting... a... a la serie de Juego de Trono... y... ese era... otro tipo de estafa... en el cual al final... la gente llamaba... y... los beneficios los tenían... pues... por el tema del número de... el número este... de coste más elevado... y que... ya... eh... bueno Cristóbal... supongo que estas... modas... por llamarlo de alguna forma... que han sacado... estos engaños... también... seguramente se producirán allí... o tienes tu constancia... ¿no? en Argentina o Latinoamérica... pero igual se produce alguna otra... que no se haya nombrado... ¿te suena de algún otro... engaño... estafa... engaño... estafa... y... acá pasa mucho también... eh... el tema de los phishings... eh... las páginas... a una página real... a una página real... que haga una redirección... hacia un banco... o... o... lo que sea... o sea... Cristóbal... di como... di como lo llamáis... las páginas truchas... páginas truchas... no bueno... un phishing... eh... y... ahí te roban las credenciales del banco... y ya con las credenciales del banco... tienen acceso a toda tu cuenta bancaria... eso lo he visto... lo he visto... recientemente... y bastante acá... que desde una página... de un tercero... que tenga alguna relación con un banco... le... le entren a la página... y dejen el phishing... hacia... el robo de credenciales... eso es... de lo más común... que se puede ver... y ya no de un extremo al otro... porque hemos... eh... Luis... eh... nos recordó... que en el fondo... está prácticamente todo inventado... y que lo que estamos ahora... es en la versión moderna de... de... timos antiguos... o estafas antiguas... eh... bueno... aprovecho para recordar... que no lo dije antes... estoy concentrado en el tema... que se me ha ido... que la etiqueta que tenemos en Twitter... es... hanaotón... y que... cualquier pregunta... de más que la llegue... pues... intentaremos pasarla... que se me olvidó... lo que yo decía... eh... cuando Luis comentaba de... que es una evolución... del 1.0... al 2.0... sin embargo... si hay otras formas... que no son realmente evolución... creo que era hoy... que veía unas noticias... que... eh... estaban ocurriendo... muchísimos casos... de suplantación de identidad... a través del móvil... utilizando WhatsApp... eh... ¿podéis comentarnos algo de ese tema? no... no sé... no sé... exactamente... Antonio... sí... creo que a lo que se refiere... creo que... a lo que te referís... era que se pueden... espufear los... los números de... de WhatsApp... y podés mandarle mensajes... o sea... podés espufear el... el número... obtener la lista de contactos... y mandar mensajes a la... a los contactos de un... número X... eso hace poco creo que se... estaba pudiendo hacer... eh... la verdad no lo probé... no sé bien cómo... cómo es que funciona... pero sé que se podían mandar mensajes... espufeados... a... a contactos de... de un teléfono X... desde... desde que salió este... esta vulnerabilidad... desde que salió esta vulnerabilidad... pues... había problemas en temas de juicio... que había casos en los cuales se estaba utilizando... eh... se estaba utilizando mensajes de WhatsApp... y a partir de entonces... los... los jueces... pues no lo están dando por válido... eh... a ver... yo creo que os referéis a un... a un tipo de vulnerabilidad... que... que yo no la considero como tal... ya sé que soy aquí... muy heterodoxo... cuando participo... eh... yo los llamo... de... de me... in the middle... a ver... las vulnerabilidades... que... consisten... en que yo... me modifico a mí mismo... el teléfono... y... y entonces... saco... un... WhatsApp... como si me lo hubiesen mandado otro... eh... eso no es... es... eso no es una vulnerabilidad... vale... me lo estoy haciendo yo... si me lo hago yo a mí mismo... no es... otra cosa... otra cosa es... eh... los mecanismos técnicos... eh... eh... de verificación... de... de los mensajes que he recibido un teléfono... evidentemente... una captura de pantalla... no sirve para nada... eh... no es más que un tipo de indicio... que no... que no... que puede ser un indicio... pero nada más... vale... eh... y como tal... y como tal... y como tal... se recoge... la que sí que es posible que... en juicio... si se está dando por válido... eh... una captura de pantalla de un correo electrónico... por ejemplo... si... en los juicios... lo que pasa es que estamos muy mal acostumbrados... a las películas americanas... eh... en las películas americanas... está muy tasado... el... el qué tipo de cosas... se aceptan o no aceptan... eh... en el tipo de... en el tipo de sistema judicial... que tenemos los países latinos... los jueces... interpretan las pruebas... y todo es una prueba... y al final lo interpretan ellos... pero cuando... cuando alguien dice... no... se han presentado... veinticinco pruebas... en no sé qué juicio... y aún así... lo han declarado inocente... dice... no... es que... las pruebas para los jueces... no son más que indicios... y... y puede ser... mmm... muy... muy técnica... muy técnica... muy técnica... y... y que la pueda falsear otra... o puede ser... eh... lo que dices tú... una captura... pero si esa captura... va añadido... de... de un... de... de toda una serie... toda una serie de entorno... una... unas testificales... unas tal... lo vas añadiendo... y es el juez... el que estando convencido... decide si... decide si eso es así... o si no... o sea... han hecho mucho daño... las películas... las películas americanas... y... y Antonio... respecto a esto que decías de WhatsApp... lo que sí que he oído esta mañana... o he leído por ahí... por algún sitio... eh... que a lo mejor es eso... era... eh... que se estaba distribuyendo... en... en Facebook... un mensaje... de un supuesto... whatsapp gold... o... o similar... eh... para hacerte... para hacerte pagar... no me acuerdo cuál era la... no me acuerdo cuál era la cantidad... pero... pero para hacerte pagar 20 euros... o 40 euros... una... una cosa... una cosa así... vale... eso... es posible que... es posible que... es posible que se hayan... mezclado por ahí algunas cosas... porque eso sí que lo he leído... hasta no menos... pues... probablemente fuera eso... eh... eh... a mí me llegaba con un... con un comentario... que no ha sido la fuente de la noticia directamente... sino que era... eh... pues... oye... y además... utilizaba la aplicación de WhatsApp... del teléfono de la otra persona... para... enviar mensajes... estimulando que era la otra persona... ya te digo... era un... era un comentario de... de segunda fila... no de alguien que... hubiera analizado el problema... bueno... eso en determinados teléfonos... sí que... sí que sería posible hacerlo... claro... eso es... técnicamente es posible... vale... técnicamente es posible... Luis... pero... ¿cómo pones remedio... a que eso... técnicamente sea posible... o estar al alcance... de un usuario normal... a base de manuales... de internet... y demás... que es lo típico... que son... no descargarse... aplicaciones... raras... que te vengan... eh... publicitadas... o lo que sea... las aplicaciones... eh... las aplicaciones... que... son una... linterna... eh... y que te piden... eh... acceso... a tu agenda... y acceso total... a tu teléfono... y dices... pero... pero... para entender la linterna del móvil... para qué necesitas... para qué necesitas... tener acceso total... ¿vale? eh... yo creo que lo comentábamos... la... la vez pasada... eh... el tipo de permisos... que... que damos a las aplicaciones... es fundamental... y si no los entendemos... más vale que no nos... que no nos instalemos nada... eh... más que las cuatro... de toda la vida... ¿vale? si al final... al final... terminamos manejando... cinco... diez... como mucho... todas las... todas las que te prometan... algo... eh... nuevo... eh... y que... tú no hayas visto... funcionar realmente... en otro teléfono... pues... muchas te prometen... muchas te prometen... el... el oro y el moro... ¿no? lo típico... lo que hablas de... lo que hablas de... lo que hablas de... mira a ver... espía los whatsapp... de... de tus amigos... mira a ver... quién te ha visto... tu perfil de facebook... mira a ver quién... cuando alguien te lo enseñe... y tú veas... que es posible... entonces... empiézatelo a creer... mientras sea algo que te mandan... y te dicen que... es la maravilla del mundo mundial... porque vas a hacer una cosa que... ah... siempre has tenido ganas de hacer... pero nunca has sabido cómo... no lo hagas... porque la mayor parte de veces... viene con... con el... con el... ya no dentro... sí... pero eso es un poco... el caso de la ingeniería social... que hablabas antes... pero en vez de dedicada a ti... para hacerte picar a ti... es la ingeniería social... que nos hace picar a todo el mundo... ¿no? esa curiosidad... o llámale morbo... o x... de espía a tus amigos... o no sé qué... no sé cuántos... eso es muy común... tanto en facebook... o bueno... yo lo he visto mucho más en facebook... mucha gente... pica... y le acaba dando... qué pasa... vamos a decirle a la gente... qué pasa... esos que dan... que sí... porque es que... otorgan permiso... ¿no? para que accedan a su agenda... de todos los amigos... o... explicarlo un poco... vosotros... si es que sabéis... o sea... supongo que no habéis picado ninguno... y no sabéis exactamente... qué permiso... lógicamente... lo habéis investigado... pero para que la gente... tenga sobre aviso... porque muchos... acaban picando... sí hombre... como sabes que te pide permiso... sí que lo miras... aunque solo sea por curiosidad... mhm... ahí en ese tipo de estafa... ha habido un montón... ¿no? el tema de... la aplicación esta... que salió supuestamente... de instalar WhatsApp en tu PC... o como comentaba Luis... ¿quieres espiar las conversaciones... de tus amigos? en fin... la curiosidad... mató al gato... ¿no? y el tema de los... de los permisos... la típica linterna... que te viene con un montón de permisos... y realmente... para quién quieres esto... el problema de hoy en día... con el tema de los terminales móviles... es ese... que el usuario... acepta cualquier cosa... por tal de tener... el juego de moda... o la aplicación... X ¿no? que le ha dicho un amigo... mira... descárgate esta aplicación... de la petoide... porque puedes ver... la televisión gratuita... puedes ver los canales de pago... y estás cediendo... toda la información de tu teléfono... o sea... toda la privacidad que puedas tener... el tema de suplantación de identidad... te pueden captar todos los datos... simplemente ellos te están ofreciendo... pues sí... un canal... que a lo mejor es de pago... pero... a cambio... lo estás pagando... un alto precio... y eso de... aceptar... si... Roberto... iba a decir... que eso de aceptar... siempre no solo pasa en el móvil... sino que también pasa en el ordenador... que parece que... que el usuario final... tiene miedo a darle al botón de cancelar... y todo lo que aparece en la pantalla... le va a dar a aceptar... que te metes en una página web... y pues siempre tienes que... aceptar... siempre se... se acepta todo... y claro... pues no hay un poco de conciencia... de que... a lo mejor te estás metiendo en una página... que te metes siempre... y sabes... que no tienes que aceptar... que se te ejecute el código Java en tu ordenador... pues no deberías aceptar... si te estás metiendo a ver el periódico... que te está diciendo... oye... quieres aceptar... que se va a ejecutar un app de Java... y pues eso... me parece... que los usuarios tienen miedo... al botón de cancelar... cuando están... si... también hay que... a los usuarios... a los usuarios de Google... también... ahora... para la parte criminal... se lo hicieron más fácil... porque... lo que son los permisos de la aplicación... lo pusieron en ítems... entonces... vos para saber... qué permisos estás brindando... tenés que abrir cada ítem... y ver realmente... qué permisos estás brindando... con lo cual... con las últimas versiones de... de Android... se les recomienda... al usuario final... que se fije... que abra todos los ítems esos... y se fije... qué es lo que está dando permisos... vale... una cosa... yo tengo mis aplicaciones... confío en ellas... y ya... acabo de escucharlos... y tengo mis dudas... y digo... a ver... mi terminal es mi terminal... o es el terminal que yo llevo... y lo utilizo todo el mundo... qué hago yo con este terminal... para saber que realmente está limpio... o no está limpio... hay alguna aplicación... hay alguna forma... un sitio donde verlo... qué puedo hacer... podés ver... tenés la... tenés una opción de entrar a todas las aplicaciones instaladas... y dentro de cada... aplicación... podés ver qué permisos le brindaste... o sea... qué permisos tiene activos... para poder interactuar con... con el teléfono... ahí podés fijarte qué permisos le... le brindaste... y ya de ahí te vas a dar cuenta... si es una... aplicación... que lo único que hace... es tomar... es para anotar notas... y te pide acceso a la cámara web... y ya ahí hay algo medio raro... entonces podés fijarte... en todas las aplicaciones instaladas... qué permisos le brindaste... y la utilidad de la aplicación... si no coincide una cosa con la otra... yo la borraría... directamente... y también recordar... que existen antivirus... para el smartphone... también... oye... que ya cada vez se van usando más... claro... es que... eso... lo que apunta Roberto... es lo que yo tenía en mente... si yo... que me dedico profesionalmente... a analizar contratos... y analizar condiciones legales y demás... me da cierta pereza... a ver las mías... y las veo... porque ya es defecto profesional... imagínate... la persona que... se instaló... no una... sino 10... 15... 25... ni se sabe aplicaciones... pedirle a esa persona... que mire las condiciones legales... es pedir un imposible... creo yo... entonces... lo que apuntaba Roberto... de utilizar un antivirus... un antivirus... basta... o un antivirus... y algo más... o... ¿por qué no sigue un poco con esa línea? a ver... eh... los que se dediquen a desarrollar antivirus... que se tapen... los oídos... y no me escuchen... a día de hoy... en un teléfono móvil... un antivirus... pues... puede quitarte... cierto malware... pero... la mayoría no te lo quita... ¿por qué? pues muy sencillo... la problemática que tenemos hoy... que a lo mejor... eh... la manera que detectan el malware... no sólo... a nivel de firma... a nivel sintáctico... que se llama... sino por comportamiento... eh... tiene una dificultad... y es que... una aplicación... como puede ser Facebook... eh... y un troyano... cualquiera... que... eh... tenga la comunicación... a través de una botnet... se diferencian bien poco... a nivel de permiso... y a nivel de código... es decir... eh... eh... en una de las... acambias que hicimos... sobre seguridad móvil... yo presenté... dos hojas de permisos... una de una aplicación... eh... de malware... no... un troyano... y otra... los permisos de Facebook... eh... el troyano tenía... tres permisos... cuatro permisos... mientras que Facebook tenía... los cuatro o cinco del troyano... más siete o ocho permisos más... entonces... la dificultad... eh... en los sistemas de antivirus... para analizar a día de hoy... el malware... los dispositivos móviles... es muy difícil... aparte que las técnicas de... de encristación... que se están utilizando... e incluso... códigos propios... que... generan... eh... sus propios... eh... intérpretes... ¿vale? para el tipo de malware... es bastante complicado... eh... a día de hoy... se puede encontrar muchas aplicaciones... pero es que no les da tiempo... hasta que no se ha infectado un usuario... y ha visto... eh... a posteriori... eh... que es un malware... no han podido detectar esa firma... o ese... o ese... o ese virus... entonces... no sólo hablar de... de antivirus... sino otra... otra herramienta... como bien comentaba... comentaba Cristóbal... hay... herramientas dentro de... de Android... en este caso... que son para... capar los permisos... capar... a temas de... de privacidad... y decirle... pues a la herramienta tal... a la linternita de turno... pues le quito todos los permisos... porque... no los necesita... y los puedo capar directamente... a Facebook mismo... le puedo quitar si quiero... el posicionamiento... GPS... no tienen por qué saber dónde estoy... Twitter... de esa manera... te puede instalar las aplicaciones... que tú le estás cortando los permisos... o las llamadas al sistema... que... que por otro lado... cualquier usuario... cuando le da aceptar... la está aceptando... sin embargo... puedes tener la aplicación... con ciertas... ciertas restricciones... Sí... pero eso es el usuario... lo que hablamos... perdona Luis... lo que hablamos muchas veces... aquí en Hannautongue... no cuando tocamos estos especiales... que el usuario... medio... por decirlo de alguna forma... otorga los permisos... sin leerse... todo eso... que no entendemos mucho... si que aceptamos... vendiéndolo al mal diablo... y que luego encima... ya por defecto... viene todo eso configurado... ¿por qué? porque les interesa... a esas aplicaciones... a Twitter... a Facebook... a otras aplicaciones X... que esté configurado por defecto... todo eso... cuando lo básico sería... para facilitar a un usuario medio... es que estuviera capada... pues... yo que sé... la localización... en el GPS... y cosas de privacidad... pero lo hacen al contrario... porque ellos... lógicamente... negocian con nuestros datos... hombre... realmente... necesitan estos permisos... entonces... si tú no te lo lees... ahí es cuando no sabes... a quién le estás dando permisos... o no... pero realmente... al usuario... sí que le vienen los permisos definidos... en teoría... bien... lo que pasa es que... es el que decide aceptarlos... o no... es igual que tú... cuando te instalas... sin darte cuenta... lo malware... en el ordenador... te bajas algo de Softonic... das todo el rato... siguiente... lo que le estás instalando... son muchos programas... aparte del que viene... no es que no te estén... avisando... es que el usuario tampoco... lo está leyendo... sí, sí... se acepta... sin mirar... sin leer... o sea... sí, sí, sí... me lo quiero instalar... pero eso... hasta los... hasta los legales... el que no haya instalado... sin darse cuenta... la barra... de Ask... en una actualización de Java... eh... que levante... que levante la mano... que levante la mano... nos agachamos todos... vale... eh... hombre... a ver... si sabes cómo funciona... luego la sabes... tú la sabes quitar... pero... eh... no sé por la versión que va ya... eh... que no se te escape en una... de... de seleccionar que te ponga... la barra de... a ver... al final esa no es... no es maliciosa... pero que... que puede ser... puede ser un ejemplo... yo... yo como recomendación... eh... no te... no seas el primero en instalártelo... si no eres experto... no seas el primero en instalártelo... espérate... mira a ver... cuando te instales una aplicación... mira a ver... eh... cuánto tiempo lleva... si ves que tiene versiones... si ves... que califica... que tiene una calificación... una aplicación... que es... que está recién llegada... al market... que no tiene... eh... ninguna... calificación... y que te ofrece... eh... el oro y el moro... pues... espérate... lo que comenta... no tengas prisa... no tengas prisa... no tengas prisa... la semana que viene... la semana que viene... o dentro de mes... te la instalas... que has estado toda la vida... toda la vida... viviendo sin ella... seguro que te puedes esperar... una semana... o un mes... a ver cómo... a ver cómo va... hay algo muy particular... hay algo muy particular... hay algo muy particular... en Android... hay algo muy particular... hay algo muy particular... en Twitter... hay que utilizar... el sentido común... y... no solo utilizar el usuario... algo que pasa... muy particular... con Android... es que... una aplicación... que vos subas... al... al Google Play... la... o sea... Android... no analiza las aplicaciones... por default... o sea... vos subís al Google Play... y no necesariamente... la aplicación... eh... es una aplicación buena... o sea... puede ser una aplicación maliciosa... y si la gente... no... reporta la aplicación... o no tiene... un... un número muy grande... de... de bajadas... Google no se encarga... de analizar el código... de esa aplicación... con lo cual... no hay que fiarse... de una aplicación... o sea... que no tenga reportes... y que no tenga calificación... porque... puede ser... posiblemente... un malware... hay que... hay que ser... precavido... o sea... la primera... la primera etapa... es el usuario... tiene que ser consciente... de que lo está bajando... potencialmente... puede ser un malware... retomamos... en este punto... hablando un poco... de las novedades... que se producen... en cuanto a malware... ¿no? en el tema de aplicaciones... creo que Eduardo... querías comentar algo... al respecto... Sí... eh... hablando... aprovechando... que estamos hablando... de aplicaciones móviles... pues... hay un tipo de troyano... que se había hecho... bastante famoso... porque tenía... una web... se llama... y es un troyano... que... que se comercializaba... para... pues... en años... sentimentada... para que... el empresario... pudiera... vigilar... lo que hacían sus empleados... eh... y... precisamente... los... la empresa era... pakistaní... y... la han acusado... el gobierno de Estados Unidos... lo ha acusado... de ciber... de ciber crimen... porque... tenían los... los servidores... los tenían... en Estados Unidos... dentro de Amazon Web Service... y... y está ahora pues... con un problema de... judicial... acusado pues... de ciber crimen... que seguramente... eh... los mudarán... a otro... a otro... a otro... a otro alojamiento... y... ya está... simplemente eso... era... era bastante famoso... ahora... os dejo por Twitter... os dejo el enlace... porque es sorprendente... los vídeos... cómo te pueden vender... un troyano... comercialmente... para que un usuario... eh... eh... pueda coger... eh... e... instalárselo a... a... a su pareja... o instalárselo... a sus empleados... y con esto... pueden escuchar sus conversaciones... localización... mensajes de texto... todos sus contactos... es realmente increíble... vamos... cómo hacen dinero... con ese tipo de... de... cosas... ahora... con eso que dijiste... me hiciste acordar... hubo también un... un scam... eh... hace... un año más o menos... de un famoso antivirus... que se vendía en el Google Play... que la gente lo compró... mucha gente compró... ese antivirus... y realmente la aplicación... no hacía nada... entonces... la gente compraba... bajaba el antivirus... creían que estaban... instalando un antivirus... que estaban todos... con seguridad... y la aplicación en sí... no hacía nada... así que... hay que tener cuidado... también por ese lado... con que se baja... del Google Play... o del Market... Sí... pero lo hemos dicho... o sea... ya no es que te... instales... aplicaciones... que no estén dentro... del... del Google Play... oficial... y todo eso... que esas hay que tener mucho más... miedo... pero también puede pasar... que haya aplicaciones... se supone... que estén dentro de... ¿no? de las aplicaciones... ¿no? donde acudimos todos... y que también vengan infectadas... y todo... puede darse el caso... Sí... en el Google Play... o sea... en cualquier Market... o Store... de... Google... de iOS... en todo... puede llegar a tener... alguna aplicación... con un malware... y que no... lo estén detectando... en... en tiempo real... Visto este caso... no nos vamos a fiar... entonces ya... prácticamente de nada... o sea... podemos instalar... no nos da tiempo a leer... todo lo que... aceptamos... o sea... qué consejo le damos a la gente... entonces... para que... yo qué sé... de eso... de instalarse... lo que ha dicho antes Luis... de instalarse las cuatro cosas básicas... pero incluso hasta esa... no sabes... si van a tener bichitos por dentro... o sea... Tienes que pensar... Tienes que pensar... en la evolución... qué es lo primero que llega... el malware... o la solución al malware... o sea... el antivirus con la solución al malware... tienes que ver... qué es lo primero que sale... entonces... si sale primero el malware... no vas a tener antivirus... que te lo detecte... entonces... ya... bueno... eso no es lo que sale... ya estamos hablando de malware y todo... pero luego están las vulnerabilidades... que al principio de la conversación... ya nombrábamos al iPhone 6... ¿no? que acaba de salir... recientemente... al mercado... y ya... se detecta una vulnerabilidad... que no es pequeña... y recientemente... estuvo la famosa vulnerabilidad... en iCloud... si... exacto... tuvo el... ¿no? la conocida filtración de las famosas... pero... bueno... ¿qué ha pasado con el iPhone 6? vamos... gente que igual no lo sabe... qué vulnerabilidad se ha descubierto... que pone... en riesgo... muy bien... vulnerabilidades en iPhone 6... lo primero... lo primero que se me viene a la cabeza... cuando hablo de iPhone 6... no es tanto por vulnerabilidad... sino por... defecto de fábrica... que se lo ponían en el bolsillo... y se deformaba... primero en principal... eso... dirá feo... y después... eh... generalmente... lo primero que se descubre... en los iPhone... es... maneras de bypasear... eh... lo que sea... el... la ventana del desbloqueo... a través de Siri... Siri... es la... el aplicativo... el comando por voz... que tiene... IOS... y a través de Siri... podés acceder a todo lo que son contactos... llamadas telefónicas... registro de llamadas... sin ni siquiera tener desbloqueado el celular... mediante una serie de pasos... podés acceder a toda la información dentro del... del dispositivo... inclusive... a mensajes... de texto... podés leer los mensajes... y... y saber de quién fue el mensaje... y hasta creo que también podés responderlos... pero... aquí... esa brecha de seguridad... aquí pasa lo mismo... eh... espérate una semana... a actualizar al... al IOS 8... si no pasa nada... ya sacarán el... ya sacarán el 801... o el 802... tranquilo... no tengas prisa... el primer... no hace falta ser el... si no eres... si no sabes a... si no sabes lo que estás haciendo... no lo hagas el primer día... si... si te esperas una semana... ya habrán sacado... yo creo que el mayor problema que han tenido... ha sido precisamente... no... no de... sino de... sino de... sino de... el... 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 el testing... el testing que han... que han tenido... lo que sí que han debido tener... es una vulnerabilidad... supuestamente... bastante... seria... en la parte de... health kit... eh... que la han detectado... antes de ponerlo en producción... y... y por eso no ha salido el... el... en la primera... en la primera... eh... lo que pasa es que... eso les ha hecho meterles prisa... y... y han sacado el primer... el primer parche... eh... sin haber probado bien... entonces... la han liado... básicamente... la han liado... si... si... perdón... Cristobal... si... no... que... pasó... con una de las actualizaciones... de iOS 8... no sé si fue la 8.01... o cual actualización... que... la subieron... para que se la puedan descargar... y... a las horas... la bajaron... por una falla que tenía... o sea... que... eso del testing... que decía Luis... es real... no lo... no hacen el testeo correcto... ni el testeo en tiempo y forma... y... suben las cosas igual... y después... tienen todos estos errores... o todos estos problemas... que vienen a continuación... básicamente... que no podías llamar por teléfono... pero vamos... quitando... quitando eso... pero... ¿quién llama por teléfono... hoy en día... con un móvil? el wifi... el wifi acaba... es verdad... o sea... es mucho más problemático... no tener datos... que no tener... conexión telefónica... claro... si... hoy suena el teléfono... para llamada normal... y dices... y eso que suena que es... pero suenan los mil sonidos... de avisos... de todo tipo de cosas... detectas... mhm... pues en ese repaso... que hemos dicho... ¿no? de malware... de tendencias... y de todo... yo ya no sé si pensar... que se mueve mucho más malware... en online... en versión web... creo que un poco de todo... pero antes ha salido un poco... a relucir el tema... de que con el internet de las cosas... no recuerdo si ha sido... Eduardo... Roberto... que lo comentabais... Roberto... que estábamos como... vamos a estar como... mucho más vendidos... lógicamente... cientos de... miles de dispositivos... ¿no? con conexión a internet... que... vosotros como especialistas... en todo esto... ¿cómo lo veis? ¿cómo vamos a...? porque si ahora... hemos dicho... antes... ha dicho Eduardo... los que hacen antivirus... que no me escuchen mucho... pero en un móvil... no hacen... no sirven para tanto... ¿qué va a pasar... con tanto dispositivo... con el internet de las cosas? va a pasar... silencio... silencio administrativo... no va a pasar... hago la pregunta... hago la pregunta... más abajo... ¿existe algún remedio... para protegerse... en las... cosas conectadas a internet... que no son los típicos... móviles... tabletas... y demás? yo creo que es complicado... sobre todo... porque si la gente... no es capaz de proteger... su propio ordenador... como le pidan proteger... la televisión... la nevera... y esas cosas... que están empezando a tener internet... como esos... ese tipo de... por alguna manera... dispositivos... no trae una serie de medidas... de seguridad... por defecto... una persona... no se va a poner a configurar... de forma segura... su televisión... o su nevera... o lo que sea... es decir... si no es capaz de configurar... su ordenador... cual que lleva... 20 o 30 años... pues capaz de configurar... su dispositivo móvil... ese otro tipo de dispositivos... no va a ser capaz de hacerlo... por conocimientos... y por desconocimiento... o sea... no va a ser capaz... yo creo que el modelo... el modelo... que se va a acabar... imponiendo... aunque haya mucha... muchos técnicos... que no les guste... es el modelo de Apple... es... pero a lo bestia... pero a lo bestia... es... no... te voy a dejar... que hagas nada... te voy a dejar... hacer todo... yo... ahí por lo menos... tenemos una oportunidad... de que... de que lo hagan bien... habrá algunos... que lo hagan mal... pero... eh... esa... supuesto... ese supuesto... beneficio... de... de que... que... que nos gusta... o que les gusta... a algunos técnicos... de no, no... déjame... déjame que yo... déjame que ya sé lo que hago... bueno... pues es posible... que tú sepas lo que haces... pero el 99%... de la población... o el 99,99... no lo sabe... y es mejor... para su seguridad... que no lo sepa... entonces... el... la única oportunidad que tenemos... es que esos dispositivos... la posibilidad que tienes... de operar con ellos... es la misma que tienes ahora... tú... nos quejamos... de que las televisiones... las que teníamos antes... las nuevas ya no lo sé... yo todavía no me he renovado... pero... nos quejábamos de que... no... es que es cerrado... es que no tiene más que cuatro botones... y no me deja... no... por dentro tenían su mini sistema operativo... pero... pero... pero ya está... entonces... es... botones sencillos... cosas muy sencillitas... de... de... que el usuario haga... y que cuantas menos cosas haga... el usuario manualmente... y le venga todo hecho... mejor que mejor... porque además... los dispositivos... van a tener mucha menos capacidad... de... de... de interacción... y de... y de revisión y tal... entonces... tenemos la oportunidad... de que los fabricantes lo hagan bien... la experiencia que tenemos... es que lo ha... en otros... en otros... en otras cosas parecidas... lo han hecho mal... pues bueno... nos tocará sufrir... eh... unos cuantos años... de... de fiebre... de fiebre de dispositivos... ¿no? y... ¿qué es lo que pasará? pues que terminarán... terminarán quedándose... el que demuestre... que... que crea menos problemas... en tu... en tu casa... hombre... no es un alivio... eso de los años... que quedan por definir... porque si va a estar... el internet de las cosas... en el horno... en la nevera... o no sé... te van a estar... no sé... va a ser muy vulnerable... ese tipo de cosas... yo pienso un poco... sí... a ver... Roberto... y ahora Cristobal... que piensa diferente... yo tengo una pequeña esperanza... en que todos estos sistemas... y tecnologías nuevas... que están saliendo ahora... que nacen... un poco más... seguras... por defecto... también un poco... por lo que comentaba Eduardo... y ya no sólo eso... sino el proceso de desarrollo... que se incluya... una fase de seguridad... de verdad... y que se cumpla... por el hecho... de que ahora están naciendo... en un entorno... en donde ya la conciencia... de seguridad es mayor... no sé... a lo mejor... cuando se inventó... internet... que se inventó... para utilizarlo... diez personas... cien o mil... y al final se acabó... extendiendo al mundo entero... entonces... pienso que ahora... un poquito... tengo esa esperanza... ¿me comentabas tú... de Cristobal? Sí... Cristobal... estamos muy de acuerdo... discrepar... eso está bien... pienso un poco diferente... yo creo que las cosas... que están conectadas a internet... no son... 100% seguras... nunca van a ser 100% seguras... nunca se va a llegar a estar... ni a un 90% de seguridad... y con respecto a lo que son... desarrollos... o... o... los aparatos electrónicos... siempre tenés el factor humano... siempre tenés... una persona es el que la está armando... una persona es el que está desarrollando... el código... entonces... siempre tenés el factor humano... y... siempre tenés la posibilidad... de que haya un error... humano... dentro de... del aplicativo... y además... es muy difícil... encontrar un desarrollador... que piense tanto como desarrollador... como... eh... consultor en seguridad... o sea... que haga un desarrollo... 100% seguro... porque piensa de los dos lados... generalmente es una... o la otra... el desarrollador... piensa como desarrollador... y no siempre... aplica... las medidas de seguridad... pero... Cristobal... eso... es porque hay una falta... falta de formación... en ese aspecto... porque... eh... a mí nunca... eh... no me han enseñado... eh... a la hora... las asignaturas que he tenido... durante... la técnica... o la ingeniería superior... y demás... no me han enseñado... a programar seguro... asignaturas de seguridad... me he tenido que formar... yo por mi cuenta... o hacer un... en este caso... un master de seguridad... específico... no existe una formación... en seguridad... por parte de las titulaciones... que hay... a día de hoy... y... lo decíamos al principio... a la velocidad... que crece el mercado... cuántas aplicaciones... hay en Google Play... o hay en... en... a día de hoy... en el mercado... de telefonía... o de... o de las sobremesas... y están hechas por... personas no especializadas... y... ya no sólo no especializadas... en programación... ni en seguridad... sino simplemente personas... que con un mero curso... eh... pueden empezar a hacer... aquí aplicaciones... y... deja a un lado... la seguridad... de las aplicaciones... cuando... a día de hoy... lo más importante... yo pienso... pienso igual que vos... por eso digo... que nunca se va a estar... 100% seguro... y nunca se va a dejar... de tener vulnerabilidades... en las aplicaciones... porque el crecimiento... de la tecnología... es mucho más rápido... mucho más exponencial... que el aprendizaje... de la gente... y aparte de eso mismo... vos podés salir... a hacer una aplicación... ya sabiendo programar... un poco... y no necesariamente... saber de seguridad... y sin embargo... te contratan... para hacer aplicaciones... el problema viene después... cuando una persona... vulnera... la seguridad... de la aplicación... pero sí... yo sí que creo que... algunas lecciones... aprendidas... llevamos... eh... es famoso... el caso... Sony... eh... que tuvo... su red caída... durante... muchas semanas... eh... porque no tenía... una estructura de... de... no habían pensado... nunca en la seguridad... ellos se dedicaban... a fabricar... televisiones... y videoconsolas... no a que las videoconsolas... estuviesen conectadas... a internet... eso de que las videoconsolas... estuviesen... conectadas a internet... les vino... sobrevenido... y eso es lo peor... que te puede pasar... que... no que hagas algo... de la... que empieces a hacerlo... de la nada... sino que tengas algo... que funcione en el mundo... eh... desconectado... y que de repente... eh... quieras conectarlo... y no pases por ahí... pero sí que se ha aprendido... venía también... ayer... o antes de ayer... que General Motors... acaba de... de nombrar... un... un director... de... de... ciberseguridad... ¿por qué? porque... se dan cuenta... de que... los coches... van a estar conectados... bueno... pues... han aprendido... han aprendido... de que... si... hasta ahora... se dedicaban... a fabricar... cosas... desconectadas... y las van a conectar... necesitan... eh... alguien... que esté velando... por eso... desde el primer momento... es que... llegan siempre... bastante tarde... porque cuando... pone una persona... como dices tú... en ciberseguridad... o un director de ciberseguridad... es porque hace dos o tres años... ya ha habido una conferencia... una persona... que ha vulnerado la seguridad... de un vehículo... por ejemplo... entonces... hasta que esa persona... forme un equipo... empiece a desarrollar las cosas bien... tendrá que formar a la gente... con gente experta... entonces... desde que ha salido... desde que alguien... ha mostrado la vulnerabilidad... de un coche... hasta que se puede llegar a hacer algo... puede haber pasado cinco años... por ejemplo... entonces eso... yo creo que ahí... todavía no los tienen... todavía no los tienen conectados... con internet... o sea... todavía tienes que tener acceso físico... sí... 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 pero que... por ejemplo... el tema de los coches... ya sé que ha salido un montón... de vulnerabilidades... que afectan a los coches... que podrían permitir... tomar el control del vehículo... por ejemplo... con una distancia remota... el problema es que... el problema es que... la solución siempre es... es reactiva... es una vez que se vulneró... ahí vamos a ver la solución... a la brecha de seguridad... nunca es proactiva... nunca es... ok... hagámosle un pentest... eh... mucho tiempo... y tratemos de sacar... todas las vulnerabilidades posibles... claramente... probablemente... se encuentren más vulnerabilidades... pero siempre es reactivo... siempre es una vez que se vulneró... que se... o sea... que reacciona la empresa... a solucionarlo... eso es lo que yo creo que está mal... tiene que ser proactivo... tiene que ser antes de sacar al mercado algo... que realmente no tenga vulnerabilidades... o que tenga... la mínima cantidad de vulnerabilidades... y... y volviendo... y volviendo... y volviendo al inicio de... del... del... del Hangout... eh... no depende sólo de las compañías... no depende sólo de las compañías... ¿vale? eh... recordaba... creo que recordabas... algunas de las últimas vulnerabilidades... una que... que está dando también mucha... mucha... mucha guerra... no es de una compañía... es de... es de open source... y lleva 20 años... eh... aquí no nos libramos... aquí no nos libramos nada... aquí no nos libramos nadie... eso... 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 justamente me da un punto a favor... porque yo dije que... nunca vas a poder librarte de las vulnerabilidades... siempre se va a encontrar algo nuevo... algo... por... por código viejo... o por una falla vieja... que en su momento nunca se vio... y que a una persona se le ocurrió... ah... mira... qué pasa si hago esto... y ahí salta la... la vulnerabilidad... claramente... yo estoy redescubriendo... yo estoy redescubriendo de que... todavía se utilizan en muchos sitios CGI... sí... sí... es gran problema... yo pensaba que... desde que... desde que... desde que... desde que los programaba el siglo pasado... eso ya se había abandonado... pero parece que no... por eso... la tecnología avanza muy rápido... pero las implementaciones... o la solución a implementación... eh... a implementación vieja... no se la aplica... o sea... la gente... no avanza con la tecnología... sino que lo que ya está... lo dejan así... y por encima ponen tecnología nueva... hoy mismo... ahora que estás comentando... lo del CGI... hoy mismo... me... me mandaba... a través de Twitter... un compañero... que estaba en Amsterdam... una fotografía... de las ordenadoras de control... de... del aeropuerto... con Windows XP instalado... eh... los aviones... o sea... claro... eran aviones de papel... las pantallas... las pantallas... las pantallas... las pantallas... el control... pasa por esos ordenadores... puede haber alguna... pasa por esos ordenadores... oye... aquí... aquí yo recuerdo que había... que había... unas autopistas... que tenían... no recuerdo ya el sistema... pero era... un sistema... de... de los años 90... pero de principios de los 90... y... decía... pero si es que para subir y bajar las barreras... eh... esto es lo más rápido que hay... para qué voy a... para qué voy a cambiar el sistema... y... bueno... mientras estén... mientras las barreras suben... y bajan... y no tengas conexión con internet... y tengas ninguna otra cosa... pues... si funciona... hay veces que el si funciona... no lo toques también... también... Acá en Argentina... va un poco... eh... más grave el tema... los bancos... los cajeros automáticos... el 80% de los cajeros automáticos... siguen usando Windows XP... y... no sólo siguen usando Windows XP... sino que tampoco extendieron... eh... el soporte... con... con Microsoft... o sea que son... Windows XP... desatendidos... y eso es bastante grave... y son en los cajeros... algunos... algunos están... algunos... algunos están con... soporte extendido... algunos... 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 y otros... y otros... y otros... eh... el de los cajeros... los cajeros no los... los cajeros no me lo sé exactamente... pero... otros... incluso... tienen las oficinas en Linux... ah... bueno... yo aprovecho... a ver... ya está ahí por leer... ya está ahí... ya no... la tarjetita... sí... yo creo que... me consta... animar a alguno... a ver la video abajo... y ya... entenderá... porque pueden leer... solo hasta ahí... quería plantearnos una... una pregunta... que nos llega en dos tweets... y a ver si soy capaz de... de replantearla... de reformularla... y... eh... perdón... por no leerle... la... la pregunta tal cual... sino... vamos a intentar hacer una mezcla... eh... la... él... se interesa por... si hay algún malware... que... llegando... en un fichero... llegue a través de un correo electrónico... en principio... plantea esa opción... quizás otra... el... el efecto que produzca el malware... en nuestro dispositivo... es cambiar el protocolo de seguridad del correo electrónico... y llevarlo a POP3... y en la segunda... y en un segundo paso... que... eh... proceda por ejemplo... a eliminar todo el correo que haya en tu PC... ¿os suena una posibilidad de un software que haga eso? Bueno... a... a día de hoy hay... muchos troyanos y muchas bornes... que pueden tener control total con tu equipo, ¿no? un ejemplo de un troyano muy famoso... que a día de hoy sigue teniendo... diferentes ramificaciones... es el troyano Zeus... eh... originalmente fue... orientado a tema de... de... de la banca electrónica, ¿no? de robar credenciales bancarios... pero... cualquier tipo de troyano... como Zeus... como SpyAce... hay... hay bastantes... hay redes de bornes... que te pueden hacer en el ordenador lo que quieran... como... si estuviéramos sentados delante de ellas... control total... ¿vale? mediante ocultación... mutación de... del código... cambian los ejecutables... eh... la entrada de registro... se puede hacer lo que quieras... el mero hecho de cambiar... la configuración de un correo electrónico... y poder descargar eso es... una opción más... ¿vale? desde ver la cámara... controlarte... todo... todo el ordenador... lo que hay que ver es... si eso... le va a ser útil... le va a sacar provecho a alguien... si no se ha hecho... será... seguro... porque aquí... volvemos a lo mismo... es... todo va... a... le puedo sacar provecho... y... y de la parte de... de la parte que nos dedicamos a defender... lo que tenemos que... que buscar siempre es... es eso... es... si le pueden sacar provecho final... ¿eh? porque el... hay... el agujero puede ser muy grande... y no... pero no sirve para nada... mmm... que le saque rendimiento... o al revés... puede ser una cosa... muy enrevesada... eh... pero como detrás... como detrás... le pueda sacar... pues... eh... llegarán a ella... entonces hay que pensar... en... en cuál es el... eh... que estás enfrente de un empresario... un empresario que se dedica... a... a ganar dinero... eh... haciendo... haciendo estafas... y... 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 y lo que va es... hacer con el mínimo esfuerzo... su mayor rendimiento... si... si eso del correo... no le... no hay alguien que le saque... ningún rendimiento... aunque se puede hacer... pues... no se hará... porque... para qué... si no... si hay alguien que le saca rendimiento... no te preocupes... que alguien lo hará... pues... Luis... me permite... eh... matizar una cosa más... o ampliar... el rendimiento... porque... claro... tenemos todos... desde nuestro... nuestra edad... desde nuestra perspectiva... pensando en un rendimiento económico... o sea... hay que pensar en el chaval... que tenga 12 o 14 años... y el que... le esté... haciendo la... puñeta... no busque realmente... a lo mejor un rendimiento económico... sino... depresión... de forzarle determinadas cosas... o sea... que el rendimiento no solo es en término económico... hay más cosas... eh... evidentemente... o... o de reconocimiento... hay... gente que... cada vez menos... o sea... hace... 15 años... todo... todo este tipo de cosas se hacían... por el reconocimiento... por... por decir... lo he hecho... vale... y... y... estábamos... y estábamos sujetos en el año... 2001... 2002... a... verdaderas armas... nucleares... de... de gusanos... que se transmitían... eh... por vulnerabilidades remotas... y que te destrozaban... eh... las redes... pero... el destrozar por destrozar... eh... cada vez se ha quedado... se ha quedado... más... más... limitado... y... y se va más... a... a eso... al rendimiento económico... pues... si piensas en... si piensas en... en activismo político... o en... o en temas ya de desviaciones... personales... pues... pues sí... naturalmente... pero... ahí... es otro tipo de beneficio... no es un buen beneficio monetario... pero lo que tienes que ver... en ese caso es... si... si alguien se va a beneficiar... eh... sustancialmente... eh... y subjetivamente... de ello... eh... parece... parece... parece que... Luis... que... que has despertado... la curiosidad... del sistema operativo... que se emplean... en los cajeros automáticos... nos lo estaba preguntando... desde Google Plus... Pedro González... como habías comentado eso... pero ya has dejado claro... que hay... aquí en Linux... XP... Sí... hombre... eh... depende de qué año nos remontemos... eh... ahora la mayor parte de ellos... eh... sí que trabajan con... sí que trabajan con Windows... pero son... son sistemas que luego por encima están... modificados... hay... hay sistemas de seguridad específicos... eh... para cajeros... eh... hay... más allá de los antivirus... porque... en cajeros... al ser un sistema desatendido... puedes instalar... eh... un tipo de protección... que normalmente en un... en un PC... pues es mucho más problemática... se instalan... sistemas de seguridad... eh... que se llaman de... de... listas blancas... en las que... eh... en el laboratorio... donde... se preparan las nuevas versiones... se hace un... un chequeo... de... de todos los... de todos los ejecutables... y toda la configuración... del cajero... y hay un sistema... que está monitorizando... permanentemente... el que... el que no se cambia... esa... no se cambia... esa configuración... vale... o sea... es mucho más... es mucho más que un antivirus... un antivirus... tienes que estar... como decía... algún participante... no me acuerdo quién lo decía antes... tienes que estar esperando... a que alguien... eh... actúe... haga el virus... o el trollano... para tú... eh... responder... vale... en este caso... eh... que es un caso muy específico... eh... ya te digo... hay... hay... hay software específico... y además... alguno de los más... uno de los más... eh... eh... potentes que hay... está fabricado por... por una empresa de seguridad española... eh... que lo está... instalando... satisfactoriamente... en medio... en medio mundo... pues... creo que llegados a este punto... ya lo que deberíamos es... estaríamos tres... cuatro... cinco... veinte horas... hablando de seguridad informática... porque aquí es un tema... lógicamente que nos encante... por eso... todos los meses lo tratamos... pero creo que ya sería como... abusar demasiado... entonces creo que... lo bueno sería... ir iniciando ya... pues... eh... esas recomendaciones finales... que siempre... ¿no? porque siempre... en todo lo que hemos comentado... se han ido desgranando muchas... pero... unas recomendaciones finales... básicas... abrir los ojos... picar lo menos posible... a estafas... a malware... a que se infecte con virus... entonces... qué pequeños trucos... eh... le podemos recomendar a la gente... para que en la medida de lo posible... pues eso... caiga... menos... en las redes de... de la gente que trata de hacer tanto mal... así es que no sé si... volvemos a retomar el... si queréis... el orden alfabético... me da igual... o tú Roberto... empiezas... Sí... ya he recuperado el sonido... perdón... es que Cristóbal tenía alguna dificultad de sonido... adelante Cristóbal... no... era Roberto iba a hablar... o sea... nos saltamos el orden alfabético... empieza Roberto... mira... empezamos en orden alfabético inverso... empieza Roberto... y vamos de Roberto a Cristóbal... si eso para el cierre... pues para mí hay sólo una medida... y básicamente es el sentido común... una vez leí... por ahí... que al igual que... pues en las calles... en la vida real... vamos... en el mundo offline... tienes un sentido común... de... que no te vas a ir por determinadas... zonas... o determinados barrios... a ciertas horas a lo mejor... de la madrugada... tú solo... pues en internet pasa lo mismo... hay determinados sitios... que... pues es recomendable... que si los visitas... pues que lo hagas con precaución... hay muchas maneras de... de poder estar un poco protegido... como por ejemplo... utilizar una máquina virtual... para visitar páginas... que a lo mejor el antivirus... te ha marcado... como que tienen un contenido... una mala reputación... para abrir ficheros... etcétera... y por luego también... para que la gente pueda... eh... coger más consejos... porque hay muchísimo... a mí hay una página que me gusta mucho... que es la de la oficina de seguridad... del internauta... que es... osi.es... osi.es... muy bien... pues... seguidos este punto... eso... en ese orden inverso... Luis... ¿qué recomendaciones harías a la gente... para que no caigamos? que... que sea perezosa... que no se deje llevar... por la urgencia... la urgencia... eh... sobrevenida por el mismo... o... o... instigada por... un tercero... vale... hay un... hay un mensaje... que utilizan... en... en Estados Unidos... para... para toda la concienciación masiva de seguridad... que es... stop... think... connect... eh... vale... al final te conectas... al final haces lo que tengas que hacer... pero... eh... párate... mira a ver... reflexiona... lo que decía... lo que decíamos antes... eh... llévatelo... si no lo entiendes en el mundo... eh... virtual... intenta llevártelo al mundo físico... hazte... oye... eh... ha venido alguien llamando a la puerta de casa... y... que no sé quién es... y me dice que tengo que hacer no sé qué... eh... eh... vale... párate... eh... oye... que soy el bombero... que me dejes sentar en tu casa... eh... espérate... pero... pero hay fuego... hay humo... eres un bombero de verdad... parar... y templar... y luego si acaso actuar... pero si acaso eh... o sea... si se ve venir la cosa bien... pues a ver Edu... eh... en esta tanda de consejos... ¿qué recomiendas tú? pues... al hilo de lo que han dicho mis compañeros... algo parecido ¿no? que no todo vale... en el hecho de... de instalar cualquier programa... o meternos en cualquier web... y... que no seamos ingenuos ¿no? que no... que utilizemos el sentido común... a la hora de... de... de navegar por internet... o de utilizar cualquier tipo de aplicación... o dispositivos móviles... siempre... siempre... tomando medidas proactivas... no... reactivas cuando ya estemos infectados... sino también... dejarse aconsejar por... por profesionales de seguridad ¿no? ya me voy un poquito a nivel de empresa... no solo a nivel de... de usuarios finales... sobre todo eso... el sentido común... porque... en definitiva... aunque los sistemas... eh... no son 100% seguros... y nunca vamos a llegar... a conseguir la seguridad total... eh... siempre hay una... un... un punto débil... que somos los usuarios... ¿no? y ante eso... la única... la única... la única medida que podemos tomar... en el sentido común... siempre... siempre es una frase recurrente... pero es que es como... todo en la vida... o sea... si en el mundo offline... te mueve el sentido común... o te debería de mover... en el online... no deja... de estar separado... pues a ver... Eduardo... ¿qué... ¿qué recomiendas tú? ¿alguna cosa práctica? aparte del sentido común... a ver... en verdad... eso es lo más importante... tener sentido común... a la hora de leer... lo que te llega... ya sean los permisos... ya sea la URL... el correo que te llega... comprobar un poco todo... pero luego lógicamente... nunca está de más... sobre todo de cara a los usuarios... muchas veces te falta... ese... ese nivel... en seguridad... que tenga una serie de medidas de seguridad... ya sea un antivirus... o algo del estilo... que por lo menos te proteja un poco... igual que... de cara a... si salen vulnerabilidades... y demás... intentar mantener... todo el software al día... vale... eso también muchas veces... te evita... que sí que puedan entrar... en tus sistemas... pero sobre todo... en sentido común... leer... y ya... ser consciente... de que le das permisos... y a que no... si no... y cuando se... cuando tenemos... los típicos avisos... sobre todo... en los dispositivos móviles... de las actualizaciones... hay que recomendarle a la gente... que sí que actualice... ¿no? porque se pueden esconder... muchos fallos de seguridad... detrás de esas actualizaciones... ¿no? o también... o deberían de esperar... antes de actualizar... o sea... yo ahí interpreto... que si es una actualización... y entiendo que es una corrección de errores... etcétera... se puede no tener la última actualización... o mejor me espero... Luis... no sé... de las aplicaciones... de las aplicaciones... que tengas instaladas... sí... de una nueva... nueva... nueva versión... de sistema operativo... o... es mejor... esperar un poquito... esperar un día... por lo menos... ¿vale? ¿por qué? porque... sí... te va a corregir muchas cosas... pero si... si hubiese habido algo urgente... no se hubiesen esperado... a... a esa nueva... al cambiar el primer número... ¿vale? si... se encuentran algo en el... el 7... 2... no se van a esperar a ponerlo... en el 8... te lo van... te sacarán una 7... 2... 1... ¿vale? entonces... las... los cambios grandes... son los que a lo mejor... eh... hay que esperar un poquitín... el resto... mejor tenerlas automáticas... cuanto más automático... cuanto más automatizado... esté el tema... mejor... ¿vale? y... y hablando de lo del... del... internet de las cosas... eh... ese es uno de los puntos principales... que van a tener que... que tener... van a tener que ser actualizables... que fue uno de los... principales problemas... que... hace años... los sistemas tenían... y es que no eran... no eran ni siquiera... actualizables... mhm... pues... en este... repaso... ah mira... justo entra... digo... faltaba Cristobal... que nos diera sus recomendaciones... pero estaba teniendo problemas... con la conexión... pero vuelve... vuelve a entrar... directamente... el Hangout... así es que... eh... Cristobal... ¿qué recomendaciones... nos darías tú... esas recomendaciones generales... a los usuarios... empresas... en general... o lo que sea... yo acabo de lograr... reconectarme... no me está dando ni imagen... ni sonido... no... nosotros te vemos... y te escuchamos bien... o sea que... si ahora... ahora los veo y los escucho... pero no sé cuál fue la pregunta... no sé qué estábamos hablando... no la pregunta es... estamos ya en un barrido... para el cierre del Hangouton... de las recomendaciones... vale... recomendaciones... hemos ido... desgranando varias en la charla... recomendaciones... que darías a la gente... prácticas... eh... se ha hablado mucho... del sentido común... pero eso... es aplicable siempre... ¿qué le dirías tú a la gente? utilizar... eh... antivirus... no confiar 100% en el antivirus... ser conscientes de lo que bajamos... y... sabiendo que todo puede ser un malware... y en cuanto a lo que son... cuentas... cuentas de correo... usar contraseñas fuertes... no usar datos personales... no usar... fecha de nacimiento... no usar nombre de la madre... no usar todos datos que puedan... ser obtenidos... y... más que nada... ser conscientes... ser conscientes de que en internet... no estamos seguros... y todo lo que se suba a internet... se va a quedar en internet... y... ser conscientes... la mejor... el mejor consejo que puedo llegar a dar... es ser conscientes de la realidad... de los malwares... y... y tener cuidado... ser precavidos... mucha... mucha gente... o sea... no es lo que estamos diciendo... esa huella digital también queda... o sea... que no es solamente lo que podemos pescar por ahí... en plan mal... sino... que lo que subimos luego... ¿no? que seas consciente de... de todo lo que subes a la red... pues nada... llegados a este punto... quiero agradeceros... tanto a ti Cristóbal... como a Eduardo... a Edu... a Luis... y a Roberto... que nos hayáis acompañado... en este Hangout... en el que hemos... intentado poner un poco de luz... ¿no? en esas tendencias de malware... en lo que trata de hacer la ingeniería social... y todos estos temas que creo que importan... y... y deberían de importar mucho más a la gente... ¿no? porque es en la seguridad... está la seguridad personal de cada uno... pero la seguridad un poco de todos... ¿no? porque se extienden este... este tipo de cosas y no conviene... así es que... pues eso... muchísimas gracias... y a la gente que nos está siguiendo en directo... pues decirle que... lógicamente tienen... van a dar el vídeo disponible... para poderlo ver... y repasar esos consejos... las veces que quieran... también el podcast... y que a lo largo de la semana... pues que nos encontráis en nuestras redes sociales... en nuestra página web... www.hanauton.es... o en Twitter... a través de la etiqueta... Hanauton... y decir que la semana que viene... aparte de que... lógicamente tenemos nuestra cita habitual el jueves... pues que tenemos una especial el martes... dedicado a... WordPress Cantabria... y... bueno... pues que la semana que viene... nos vamos a ver en dos ocasiones... tanto martes como jueves... a las 10 de la noche en directo... así es que... muchísimas gracias a todos... y... 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 y y... Gracias por ver el video